A esta hora la policía reporta la captura de un ciudadano norteamericano señalado de abusar sexualmente niñas en Antioquia. Dicen los investigadores que el delincuente buscaba a estas menores de edad a través de redes sociales y les ponía citas en apartamentos. Cuando las niñas llegaban a cumplir estas citas, este hombre las abusaba y también las maltrataba, las amenazaba de muerte. Dicen las autoridades que este hombre además grababa todo lo que hacía en estos apartamentos y luego comercializaba estos videos a través de redes de pedófilos en diferentes partes del mundo. Dice la policía que en los últimos cinco años este criminal habría abusado de por lo menos 18 niñas en Antioquia.